Mi nombre es Yolanda Castelo, soy psicóloga, qué nervio, ¿eh? Pues mi labor es apoyar, escuchar y aportar lo que yo pueda para que estos chicos estén mejor. Básicamente un espacio en donde ellos pueden procesar y digerir lo que les toca vivir afuera, que no es cosa pequeña, ¿no? A situaciones muy, muy difíciles, muy estresantes, en donde el manejo de la cordura es básico, porque no podrían ellos enloquecer, ¿verdad? Ni errar. Tienen que ser muy asertivos en su actuar, por eso están muy bien entrenados. Pero lo que ven, pues es casi como ir a la guerra. Yo lo consideraría casi a ese nivel. Y lo importante aquí es que todo esto que ellos viven no se lo lleven a su casa, imagínate. Todos tienen familia, hijos, hermanos, son padres, están enamorados, están iniciando su vida independiente. No sé, mil casos. Vocación. Si no tienes vocación, ni te inscribas. Salir con todo por delante para salvar al mundo es pesado, pero les apasiona, eso es lo que yo he visto. No sé cómo lo logran. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias.